hola te invito a una manzana quieres llevarte esa manzana que no se te oxide y no se te estropee por el bolso por la mochila pues aquí perfectamente te cabe si la llevas pelada no se oxida una manzana o cualquier otra fruta que quieras transportar unas fresas unas uvas una mandarina todo lo que tú quieras y porque no también un yogur como yo tengo aquí pues perfectamente os cabe un yogur sin miedo a que se pueda romper o chafar en las mochilas unas galletas unos frutos secos unos caramelos unas chuches cualquier cosa lo puedes tener en casa como azucarero lo puedes tener como salero guardar en la nevera ese trocito de cebolla que tanto a lo mejor nos molesta el olor o cualquier cosita que tú quieras guardar transportar para ti o para los más pequeños elige puedes tener una o varias porque te digo que necesitas más de una